Increíble, increíble. Entre todos nos apoyamos, de repente no hubo ninguna competencia real entre nosotros, así como que más bien yo hasta canté en inglés y uno de mis hermanos me ayudó con la pronunciación como que se escucha como muy bien, vamos a porque es profesor de inglés aparte de cantar, entonces fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Muy independientemente del formato que maneja la voz, que es la audición y las batallas, etcétera, creo que este tipo de realities ayuda mucho a los talentos a hacerse de contactos, a conocer gente, a moverse. Shark Tank, por ejemplo, pues es más que, está más que comprobado que en realidad, bueno, si te aceptan o no el proyecto, pues qué padre, ¿no? Pero ya, ya presentarlo en televisión. Sí, hay mucho, hoy justamente leía uno que decía, rechazado por Shark Tank y se hizo un millonario, aunque su proyecto no sirve por la proyección, es absoluto. Hay uno muy famoso de las donas, este, el club de no sé qué de las donas. Sí, algo así, recuerdo haber visto, sí, pero, pero totalmente de acuerdo contigo, este tipo de realities, si lo sabes aprovechar y eres inteligente, te va a ayudar, o sea, no, no le veo cómo te puede afectar negativamente. Es algo que ya seas alguien muy grande, artísticamente hablando, y de repente te vas y te prestes algo así. Hay que saber jugar como que, ya lo que yo he logrado está como para que yo participe aquí o no. Ahora si todavía no has logrado un grado de fama. No pierdes absolutamente nada. Hay un cómico venezolano que se llama el Conde del Guacharo que dice, no importa que hablen, pero que hablen. Es muy cómico, que hablen mal o bien, pero que hablen, porque cuando nadie te ve, ni en redes, ni en televisión, o cualquier tipo de cosas. No hay publicidad mala.